El pueblo de Venezuela conociendo los problemas del pueblo de Venezuela que el mismo pueblo expone a través del chat popular el WhatsApp del pueblo, el chat de Juancho 0412-377-3910 Vamos a leerlo ahora mismo en esta pantalla gigante del pueblo de Venezuela ¡Buenos días, Juancho! ¡Buenos días! Responde este equipo siempre amable, alegre, cordial y atento el equipazo del solidario de la televisión nos dice Dios derrame sobre ti y tu equipo lluvia de bendiciones decimos y respondemos ¡Amén! Que así sea mi pueblo Te queremos mucho, saludos desde Santa Ana en el estado Anzuategui Ahí está Anzuategui, dice presente en el solidario de la televisión gracias a nuestra comunidad de Santa Ana son esas bendiciones las que nos van fortaleciendo y ahí tiene el numerito 0412-377-3910 ¡Dígalo en el solidario de la televisión! sigue activo el chat popular ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! No podemos llenar los tanques, ni lavar o pasar tifa la noche lavando, toda la noche y llenando por favor difunda, es Cristina Cristinita, aquí lo estamos exponiendo en el solidario de la televisión en esta pantalla combativa del solidario de la televisión ¡Siga escribiendo! ¡Siga publicando! 0412-377-3910 ¡Dígalo ahora mismo a través del programa popular de Venezuela! A través del tostoncito, del perolito del chicharrón del telefonito de Juan Bimba el chichurito, potente, poderoso telefonito del pueblo el del solidario de la televisión nos envía su mensajito de texto 0412-377-3910 ¡Galletica! mensajito de texto y el whatsapp que no pare de llegar los mensajes del pueblo las comunicaciones del pueblo el contacto del pueblo con el solidario sus imágenes, su fotografía la denuncia expuesta en la pantalla gigantemente por acá del pueblo de Venezuela gracias Orito, gracias Ronnie ahí está activo el whatsapp buenos días Juancho en Araura, estado portuguesa en la comunidad de Fundabarrio están cobrando vamos a leer bien la bolsa en 2.600.000 mientras en otras comunidades están cobrando 800.000 800.000 y se las están cobrando Jorgito, Gochito en 2.600.000 ¿qué está pasando ahí entonces? lo normal es un millón de bolívares entonces exacto sin el transporte porque cobran siempre pero ¿cuánto van a cobrar entonces por el transporte? de 800.000 ¿un millón qué debería ser? a 2.600.000 hay una diferencia ahí está ahí está Ronnie ahí está el detalle del chat de la información véanlo ustedes en pantalla completa 2.600.000 así lo está denunciando el pueblo desde portuguesa en el solidario de la televisión un pueblo valiente un pueblo con coraje que lo denuncia que lo expone en el solidario de la televisión 0412-377-3910 Venezuela se une porque Venezuela está aquí machacando 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 el señorito Gochito en contra de quien comete injusticia con el pueblo de Venezuela ventilarlo aquí para que se sepan todos los atropellos y todos los abusos y no es Huancho es el pueblo que lo dice usted lo está viendo aquí este es el chat popular el whatsapp de Huancho aquí recibimos las denuncias del pueblo y las exponemos en esta pantalla gigante pero vámonos vamos a Monaga estamos uniendo al pueblo de Venezuela entero aquí en el solidario de la televisión toda Venezuela se une en este epicentro que es el solidario de la televisión ponchamelo Roni por favor en pantalla completa gracias Jorgeito gracias Gochito gracias Gustavito buenos días Huancho un saludo solidario desde la parroquia Uferito municipio Monaga del estado Anzuategui en sintonía con el solidario aquí tiene más de un año que no llega el CLAC lo denuncia Manuelito Guerra a través del chat popular el whatsapp de Huancho ahí lo tienen gracias Gustavito gracias Roni lo dice Manuel García Huancho lee lo que le envía el pueblo a través del chat y a través del whatsapp parroquia Uferito municipio Monaga en el estado de Anzuategui gracias por esa sintonía un año que no llega el CLAC entonces que está pasando ahí que ha pasado con esas bolsas hay que averiguarlo mira mira Gochito mira mira aquí está bien ojo pelado a ver que es lo que está ocurriendo ahí y lo denuncia aquí en el solidario de la televisión al 0412 377 3910 nos queremos manito de seda así que por favor justicia hay que hacerle al pueblo de Venezuela vamos a continuar en el oriente del país vete por acá porque seguimos Willy en el oriente del país españita nos vamos ahora desde el estado Anzuategui al estado Sucre nos dicen Huancho las bolsas del CLAC llegan dos veces al año que tal y cuando es la frecuencia cuando es la frecuencia galleta debería ser incluso hasta quincenal bueno se hace la salvedad por la situación que pudiera ser una vez al mes pero pero tiene que llegar todos los meses entonces como es posible que no llegue sino solamente dos veces al año demasiado la gente no come porque que justifica que llegue dos veces al año eso hay que averiguarlo ojo pelado hay que ponerle la lupa y machacar y machacar y machacar aquí en el solidario de la televisión 0412 377 3910 españita dígalo en el solidario de la televisión este es el momento vente por acá en la cámara que tiene aquí Jorgeito está nuestro hermano el Gochito aquí en la cámara 3 y un poquito más allá está Gustavito ponchame por favor esta pantalla gigante que sirve al pueblo de Venezuela la pantalla del solidario de la televisión 0412 377 3910 buenos días Guacho Dios te bendiga y respondemos amén Willy y necesito grandemente amén o sea que eso tiene que ser un amén fuerte un amén desde el alma Dios te bendiga grandemente Dios bendiga y proteja y guarde al pueblo de Venezuela y el pueblo allí en esa pantallita así ponga sus manitos allí y dice Dios te bendiga Guancho Dios te bendiga grandemente porque yo te bendigo a ti Juanchito y es bendito el pueblo de Venezuela yo desde acá digo Dios bendito todopoderoso bendice grandemente al pueblo de Venezuela 0412 377 3910 es el amor del pueblo el que une al solidario Juancho a sus problemas a sus necesidades a su clamor a sus anhelos a sus esperanzas a su lucha vente por acá Mario un abrazo para ti poncheme por favor Ronnie ahí está en pantalla completa sigue el solidario con el pueblo al aire en el programa popular el solidario de la televisión buenos días en el kilómetro seis partes altas del Junquito sin agua desde hace dos meses por favor ni para lavar las manos entonces como se hace con el COVID pregunto yo ahora tanto tiempo galletas sin agua ahí en el en el Junquito en el Junquito que quede claro y macháquelo macháquelo Junquito Junquito para que se sepa dos meses en el kilómetro seis en la parte alta del Junquito entonces se pregunta el pueblo como hacemos no tenemos ni para lavar la mano Mario Giovanni si usted quiere comer por ejemplo una Catalina como hace o la mano sucia no puede entonces hay que tener conciencia la autoridad tiene que actuar ya si ya ajá no es después no es que no me hizo caso tiene que hacerle caso al pueblo de Venezuela que se lo reclama y se lo exige desde esta pantalla del programa combativo de Venezuela el solidario de la televisión sigue escribiendo siga publicando siga denunciando siga machacando a través del 0412 377 3910 el gallito canta claro y fuerte el pueblo de Venezuela pueblo y del solidario de la televisión Juancho 0412 377 3910 sigue sonando el poderoso tostocito el perolito el quicharrón habla mi pueblo buenos días guancho aquí en maracalla está ahora Franklin escobar mira chicos esto cada día está peor la bombona la comida todos los servicios están malísimos hasta en la comunicación hasta cuando nosotros vamos hasta aguantando esto y esa es la pregunta que se hace el pueblo el pueblo se pregunta hasta cuando pero ahí está una Venezuela que palpita que vive y que sufre que se hace sentir aquí desde el solidario de la televisión a través de las propias voces del pueblo de Venezuela 0412 377 3910 está repicando el teléfono del pueblo habla mi pueblo este es tu numerito popular el 0412 377 3910 sirviéndole al pueblo de Venezuela hola juancho buenos días como estas te mereces un lugar al lado de Dios por exponerte en lo que estas haciendo pero de mi parte te felicito juancho te felicito juancho soy el abogado Luis Acosta solidario con mi pueblo también lo más grave que está pasando aquí en el municipio Machique de Perijá de Estado Zulia Machique de Perijá de Estado Zulia es las medicinas juancho no pueden comprar las medicinas de un día para otro aumentan 8 o 10 millones de bolívares de un día para otro el dólar para arriba y después para abajo y no la bajan juancho juancho expresa y expresa que el gobierno debería meter en las manos a las farmacias a las farmacias juancho por favor escuchen mi mensaje Luis Acosta del municipio Machique de Perijá de Estado Zulia juancho las medicinas aumentan demasiado que el gobierno tenga coto en esto gracias juancho gracias a usted gracias mi querido doctor gracias Luis por ser esa voz del pueblo porque esto se va extendiendo se va multiplicando la labor del solidario de la televisión de juancho en todas y cada una de estas voces del pueblo voces benditas del pueblo para denunciar el mal que vive el pueblo y que se comete en contra del pueblo de Venezuela ¿quién puede hacerlo? usted que nos está viendo a esta hora y por eso está la orden en este telefonito el 0412 377 3910 el telefonito del pueblo para denunciar los abusos en contra del pueblo y las necesidades del pueblo habla mi pueblo buenos días guancho saludos a tu programa tenemos un problema aquí en el estado de Aragua de Maracay municipio Francisco Linaras Alcántara desde hace mucho hace seis meses no viene la bolsa del CLAS y tampoco el servicio de internet no funciona de hace tres años tenemos muchos problemas con el agua y la luz se va casi todos los días ¿qué pasa guancho con nosotros? nos tienen abandonados ese es el clamor de nuestro pueblo ¿qué pasa guancho? nos tienen abandonados ¿quién atiende al pueblo? ¿quién se ocupa del pueblo? ¿quién soluciona todos estos problemas del pueblo? ¿quién atiende verdaderamente a todas estas necesidades de nuestro pueblo? pero por eso el pueblo tiene su espacio y su programa para pronunciarse y para hacerse sentir que es el solidario de la televisión 0412-377-3910 uniendo a toda Venezuela el solidario de la televisión el de la manito el del tostoncito el 0412-377-3910 habla mi pueblo que aquí está tu teléfono activo buenos días solidarios aquí del estado Mérida en el sector del Tejar tenemos ya dos semanas que no pasa el aseo por favor ayúdenos para que no nos coman los insectos las cucarachas gracias imagínate tú hay derecho a que el pueblo viva de esa manera expuesto a insectos ahí lo dice el pueblo hay insalubridad en tiempos de pandemia imagínate tú el dengue también por ejemplo y Dios nos guarda el paludismo las moscas las ratas todas las enfermedades que son transmitidas por las por estas alimañas entonces hay que tener conciencia es nuestro pueblo es la salud del pueblo es el bienestar del pueblo es un llamado de conciencia hay que escuchar al pueblo donde escucha el pueblo en el programa del pueblo el solidario de la televisión 0412 377 39 10 habla mi pueblo buenos días mi amigo Juancho habla Isabel del Rodeo confirmo lo que dice el señor de Araira las cajas llegan abiertas las bolsas y si trae arroz no trae pasta o al contrario hay que revisar qué es lo que está pasando con esas bolsas y el exceso de pago lo obligan a uno a pagar en efectivo gracias mi amigo Juancho buen día gracias a usted mi amiga por llamarnos desde el Rodeo y así lo están exponiendo galleta la situación con las bolsas eso es crítico el pago excesivo Jorgito supuestamente salen con todos los productos pero cuando llega allí al consumidor algo pasó nada más hay ahí pero que no es nada bueno eso es magia negra porque va en contra del pueblo de Venezuela 0412 377 39 10 como dice por ahí cuidado con los piños y hay que denunciarlos aquí en el solidario de la televisión 0412 377 39 10 habla mi pueblo buenos días Juancho en la calle Plaza del sector Boca de Pozo en Nueva Esparta se está cayendo un poste de luz eléctrica ya Corpolet tiene conocimiento del mismo pero nada ese poste está demasiado inclinado esto es desde el estado Nueva Esparta galleta la isla de Margarita se pronuncia aquí en el solidario de la televisión sigue el programa del pueblo al aire junto al pueblo de Venezuela toda Venezuela se une toda Venezuela se une en el programa popular el solidario de la televisión pueblo y Juancho Juancho y el pueblo de Venezuela tome las imágenes tome la fotografía y lo envía al solidario de la televisión esto es una tarea de todas y de todos es solidario y pueblo es el pueblo y el solidario de la televisión todos somos fuertes todos unidos es que hacemos este poderoso mensaje de denuncia desde el solidario de la televisión vamos por cierto a activar la pantalla gigante de la denuncia del pueblo en el solidario de la televisión vente por acá mi querido Ronald Méndez vamos a ir hasta el estado Bolívar me indican que tiene audio vamos a verlo en pantalla completa vean esto este bote de aguas blancas culpa de Hidro Bolívar esto es algo inaudito que nosotros tengamos las reservas más importantes de agua no salada de Venezuela y aquí no hay agua aquí está el problema pues un tubo roto en donde ellos presuntamente no tienen dinero para resolver este problema aquí andamos con los vecinos que no tienen agua cierto no tienen agua no hay agua aquí está pues este estanque bueno ahí está esa es la tarea de nuestra reportera y nuestro reportero para que se vea la realidad del pueblo esto es urbanización los próceres en Ciudad Bolívar hay falta de agua pero aquí se está botando esas son las gran contradicciones que hay urbanización los próceres de Ciudad Bolívar tenemos cinco años sin agua gracias a Hidro Bolívar pero esta es la situación galleta yo creo que el pueblo se merece que nuevamente por favor colocamos vamos a iniciarlo nuevamente Gabrielito Balsa para ver nuevamente porque este es el trabajo que hay que reconocer de nuestro pueblo ponchelo Blani por favor hermano donde está transformado en la gran sabana vean esto este bote de aguas blancas culpa de Hidro Bolívar esto es algo inaudito que nosotros tengamos las reservas más importantes de agua no salada de Venezuela y aquí no hay agua aquí está el problema pues un tubo roto en donde ellos presuntamente no tienen dinero para resolver este problema aquí andamos con los vecinos que no tienen agua cierto no tienen agua no hay agua aquí está pues este estanque vean pues ahí están eso es nuestro pueblo combativo ese es el pueblo que lucha y que se expresa y que denuncia desde esta pantalla gigante del pueblo de Venezuela la pantalla del solidario de la televisión envíe sus reportes así como nuestro pueblo desde el estado Bolívar al correíto popular haga esto toma el video la fotografía y las envía aquí al solidario de la televisión el solidario gb arroba gmail punto com vamos a continuar porque ahora desde el estado Bolívar nos vamos hasta el estado Aragua Aragua denuncia en el solidario de la televisión Ronnie aquí gracias a usted Vito ahora nos vamos a la cámara de mi hermano Jorge aquí está Mario también en la cámara tres ponchamelo por favor Ronald Mendes nuestro director ahí en pantalla completa habitante de brisa del lago en Maracay denuncian mal estado de las carreteras buenos días Juanchito te deseo lo mejor a ti y a tu equipo mira te cuento sobre el mal estado de las vías de las calles de las brisas del lago en Maracay no basta con que no tenemos agua la bolsa llega de vez en cuando estamos cansados Juancho vienen las elecciones vamos a ver si nos cae el milagrito de que nos reparen las vías que cosa no que Dios no haga el milagro pero hay que esperar elecciones para que entonces ahí sí ahí se mueve todo el mundo ah bueno hay que recurrir el pueblo a las cosas divinas pero esperando entonces que se ocupen de esto a ver si entonces con las elecciones como vienen las elecciones les hacen un cariñito y les solventan las calles de las brisas del lago en Maracay no solo no tienen agua la bolsa llega de cuando en cuando y que dice el pueblo Jorge hasta cuando estamos cansados así lo escribe nuestro pueblo y así lo expresa nuestro pueblo a través de esos denuncias que nos hacen llegar al solidario de la televisión para ventinarlos aquí para exponerlos aquí a través de esta pantalla gigante de la denuncia del solidario de la televisión sigue escribiendo siga publicando no deje de hacerlo esa es la tarea tenemos que continuar en ese empeño sin desfallecer y sin descanso luchando aquí desde el solidario de la televisión vámonos ahora hasta vamos a continuar en Aragua seguimos en Aragua vente por acá gracias Aroni aquí está este es el estudio del pueblo de Venezuela y esta es la pantalla gigante que sirve al pueblo de Venezuela vecino de la urbanización Las Mercedes en el municipio José Félix Rivas denuncian falla en la recolección de basura buenos días para usted y todo su equipo por primera vez uso este medio para denunciar al aseo urbano de la victoria municipio José Félix Rivas urbanización Las Mercedes bloque 10 desde hace ocho días no se llevan unos sacos de hojas de una limpieza que se realizó en el edificio solo se llevan la basura puesta encima de los sacos los mismos están pidiendo el pago de 10 dólares para llevarse los sacos los cuales solo tienen hojas ellos insisten en que es escombro les bajé un refrigerio y aún así no quisieron ¿qué tal? o sea de broma el sueldo nos alcanza para comer y quieren que les pague 10 dólares para llevarse la basura esto es insólito Juancho así lo está denunciando nuestro pueblo de Maracay todos lo quieren estar condicionando ahora estos servicios que son básicos que son esenciales cada venezolano dice la galleta carga su propia cruz y ahora que le monten más peso encima hay que ayudar a nuestro pueblo no se puede seguir condicionando de esa manera al pueblo de Venezuela al pobre pueblo de Venezuela cuánto alcanza el sueldo Ronnie vamos ahora a Monagas el pueblo de Monagas denuncian el solidario de la televisión a través de la pantalla gigante del pueblo de Venezuela ponchamelo Ronnie ¿dónde están las autoridades de este municipio de aquí de Caripito que nos están matando las palometas por favor vale salí a dar una huerta por Caripito y de verdad que estamos invadidos esto no es nada esto que está aquí no es nada y aquí estamos vamos a reiterar nos dicen Juancho aquí te muestro cómo está mi amado pueblo con las llamadas palometas peludas y no solo son las palometas si lo que el agua ni hablar aquí la situación es grave esto es desde Caripito al norte del estado Monagas y las famosas bolsas del CLAS llegan cada seis meses al igual que el gas una verdadera lástima para un pueblo petrolero como fue este pueblo así está Caripito en el estado Monagas Juancho exigimos a las autoridades que hagan una jornada de fumigación lo más pronto posible porque no se puede más como ves en las imágenes cada día son más y ponen en riesgo a la población entonces no es solamente la presencia de estas palometas peludas que causan estragos en la salud en la piel de los caripiteños sino que además el CLAS está llegando cada seis meses galleta lejos la situación grave el agua ni hablar igual que el gas y vamos a cerrar con esta reflexión del mismo pueblo de Caripito en Monagas Juancho una verdadera lástima para un pueblo petrolero como fue este pueblo pero esta es la realidad del pueblo de Caripito que tenemos que exponer con toda crudeza en el programa del pueblo de Venezuela el solidario de la televisión sigue luchando pueblo es el calificativo y es nuestro pueblo y con y con tanto sentimiento nos dice Juancho no aguantamos más las cisternas están por las nubes no se consigue dinero es más peso para el pueblo es más carga para el pueblo y así lo denuncia el pueblo en esta su pantalla un llamado a la humanidad y un llamado a la justicia desde el solidario de la televisión vamos a continuar en el estado Lara la comunidad de Barquisimeto denuncia falla en la entrega de los beneficios vamos a verla en la pantalla aquí aquí habla el pueblo claro y con contundencia y con potencia en el solidario de la televisión buenos días solidario saludos desde Barquisimeto estado Lara bendiciones para todos ustedes amén esta fue la gran bolsa vean ustedes pantalla completa mi Ronnie que nos llegó al oeste de Barquisimeto después de cuatro meses después de cuatro meses mira lo que recibieron galletas ahí que está faltando Ronnie gracias dice la galleta que por lo menos leche no voy a ir entonces fíjate tú saca tus conclusiones de todo lo que le falta a esa bolsa Ronnie tuvo un costo de tres millones de bolívares cada día viene más cara y con menos productos bueno vean la relación cada día más cara la bolsa pero y trae menos productos y viene cada cuatro meses y vean bien si está bien sellada la bolsa y cómo está llegando y con cuántos productos y con la clase de productos y cuánto le están cobrando así lo está denunciando el pueblo en el solidario de la televisión y el llamado para las autoridades desde el oeste de barquisimeto y aquí se lo expone el pueblo en el solidario de la televisión sin miedo y con valentía y con coraje y con fuerza desde el solidario de la televisión nuestras reporteras y nuestros reporteros populares nuestra comunidad guerrera que si lo denuncia aquí y se lo expone al pueblo y se lo expone también al gobierno vamos vamos ahora con esta denuncia desde el estado varena que nos viene por cierto ronnie gabrielito con audio varena denuncia en el solidario de la televisión poncho mero ronnie mira edes buenas tardes aquí estoy de nuevo amigo esta es la parte de la calle el hambre donde mañana supuestamente vienen los comerciantes las personas que vienen a vender sus verduras y mira todo esto como está como es posible que nosotros tengamos que vivir en estas inmundicias en estas sociedades como está aquí por falta de gobierno por falta de gerencia por falta de una buena administración lo que es en la parte de la sed urbano donde hay cantidad de basura donde hay sucio hay moscas hay escombros hay de todo y mañana como puedes visualizar esta es la fundación del niño mira acá está la cantidad de basura que hay alrededor donde mañana se van a distribuir los alimentos para que las personas vengan ¿qué te parece amigo? bueno ahí les dejo esa bueno ahí no vean esa hay derecho a toda esa cantidad de basura muy cerca de una sede tan sagrada como es la fundación del niño con los infantes se pueden contaminar se pueden contagiar pero además es un lugar donde se realiza la venta de comida como se entiende que se venda comida y al lado tienes ese basurero esa inmundicia con esa cantidad de moscas de roedores donde está el gobierno donde está la autoridad pero aquí se los está mostrando el pueblo y es un pueblo que habla con el soporte con la prueba que documenta la denuncia a través de estos videos del pueblo a través de estas imágenes de la realidad del pueblo expuestas acá desde el solidario de la televisión pero esto es un pueblo que pelea esto es un pueblo que lucha esto es un pueblo guerrero y valiente y que con coraje entre personas se consiente de que el virus aún no ha acabado sigue repicando el 0412 377 3910 sirviéndole al pueblo de venezuela y atendiendo al pueblo de venezuela las 24 horas al día el perolito el tostoncito el poderoso chicharrón el telefonito del pueblo hablo mi pueblo buenos días amigo guancho te hablo aquí del estado aragua 23 de enero tenemos cuatro meses sin agua cuatro meses sin gas la bolsa del clas bueno ni se diga seis o ocho meses sin la bolsa del clas no sé qué vamos a hacer aquí en el estado aragua el gobernador bueno ni se ve por aquí y hay que esperar y hay que esperar hay que esperar hay que esperar hasta cuando hay que esperar es la pregunta que se hace el pueblo cuando aparece la autoridad tienen que escuchar al pueblo un pueblo que se hace presente y se manifiesta en el solidario de la televisión en el solidario de la televisión a través de las voces del pueblo 0 4 12 3 7 7 39 10 hablo mi pueblo muy buen día aquí desde la parroquia la vega sector la amapola tenemos un grave problema desde hace varios meses con el suministro de agua la verdad es que ya está delicado y con la cuestión de la pandemia tú tienes que imaginarse cómo cómo poder esta situación en generalmente en el sector y a medio de eso toda la parroquia obviamente y cuando lo poco que llega llega sin presión el agua aquí usted nos tiene una ayudita para ver cómo podemos solucionar porque anteriormente el agua nos llegaba 3, 4 veces a la semana hasta 4 veces y estábamos conformes no lo vamos a negar pero ya la situación se ha puesto un poquito más más dura más extensa hay muchas casas con tanques un tanque es por lo menos una casa de 3 pisos para el agua subible no es nada sencillo ¿ves? entonces le agradezco esa esa colaboración de parte de ustedes y de su grupo y que pasen un feliz día y que Dios me lo bendiga amén amén y vamos a pedir a Hidrocapital vamos a pedir a la autoridad del distrito capital del municipio Libertador que los ayude para aliviar un poco este problema de esta falta de agua ahí en la parte alta de la vega para que tengan un suficiente suministro y abastecimiento de agua potable aquí está el pueblo de la vega aquí están nuestros sectores populares aquí están nuestros barrios manifestándose en el solidario de la televisión habla mi pueblo buenos días mi amigo Juancho le estoy hablando de aquí de Puerto Cabello aquí no nos llega el servicio del CLAS servicio de morongás servigás una vez cada 3 6 meses morongás no nos llega las bolsas del CLAS llegan cada 6 meses estamos esperando mi amigo Juancho por favor ayúdenos ahí dígale a nuestro presidente Nicolás Marudo que le diga nuestro gobernador Rafael Acaba el alcalde Juan Juan Carlos Ventancur por favor la señora Lizé Caret que nos reparta la bolsa cada 2 meses cada 3 meses como ella pueda pero que estamos cadeciendo de comida aquí en Puerto Cabello por favor y así lo está denunciando el pueblo en el solidario de la televisión es el clamor del pueblo es el hambre del pueblo es el estómago del pueblo escuchen al pueblo que se expresa y que se los dice en el solidario de la televisión desde todo su amor y desde todo su sufrimiento 0 4 12 3 7 7 39 10 habla el pueblo hola Juancho buenos días en este momento escuchando tu programa escribo o mando esta nota de voz porque en el 23 de enero las líneas telefónicas de CanTV es terrible y busco técnicos y no me bajan de 100 dólares gracias ayúdame a machacar para que me arreglen el teléfono vale el internet no me deja que los muchachos hagan las tareas del colegio gracias y aquí lo estamos machacando 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 machaca machaca golpea aquí fuerte cierra ese puño pueblo para que escuchen al pueblo y atiendan al pueblo sin CanTV sin internet y las niñas y los niños como hacen con las tareitas ahí está el pueblo del 23 de enero siempre junto al solidario de la televisión Juancho 0412 377 3910 yo sigo aquí atendiendo a mi pueblo habla pueblo juancho buenos días como amanece mira aquí en en los valles del Tuy en Pueblo Nuevo este este urbanismo las bolsas no llegan como es este llegan fallas las vocerías no sirven para nada la carne te hace ayúdanos chico ayúdanos aquí estamos para ayudar ese es el clamor del pueblo esa es la voz sentida y adolorida del pueblo de Venezuela la voz más hermosa después de la voz de Dios es la voz del pueblo de Venezuela con sus sufrimientos con sus anhelos con sus esperanzas 0412 377 3910 no está solo pueblo aquí atiende juancho el solidario habla mi pueblo buenos días guancho muy oyendo tu programa muy bueno guancho estoy aquí hablando estoy hablando porque aquí las bolsas están vendiendo en 3400 eso depositamos ahorita hacen el viernes depositamos 3400 bolos por la bolsa entonces allá están protestando por 1200 aquí estamos pagando en 3000 3200 guancho quiero que tires esto por la televisión para ver si la gente que trae esa bolsa pues entonces bueno vamos a seguir protestando y hablando con la gente bueno guancho muchos saludos tu programa se ve muy bien aquí en Marquisimeto guancho guancho machaca guancho machaca ahí estamos marquisimeto dice presente con el solidario de la televisión amundo barquisimeto los quiero y los amo y hay que seguir luchando y hay que seguir bregando y hay que seguir batallando y hay que seguir ahí en la lucha sin rendirse sin desfallecer pueblo de Barquisimeto 0412 377 3910 sigue activo vibrando está candente el perolito el chicharrón habla mi pueblo buenos días guancho 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 el día aquí de Valera Valera Estado Trujillo Valera Instituto Venezolano de los Seguro Social no llega el tratamiento de 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 astritis reumática por favor hace como desde noviembre ya tenemos dígame de noviembre diciembre enero ya vamos para junio casi diastritis el metro tesalte el plaquinol la predisona por favor por favor enfermedad no solamente es el COVID son también los oncológicos tratamiento alto costo por favor por favor a un llamado al ministro de salud que pasa con el tratamiento oncológico para Valera Estado Trujillo metro tesalte plaquinol predisona ese es el clamor de nuestro pueblo desde Valera Instituto Venezolano de los Seguro Social autoridad del Ministerio del Poder Popular para la Salud atiendan los reclamos y las exigencias del pueblo de Venezuela el pueblo quiere vida nacional e internacional el líder en información de la región central de Venezuela Noti Tarde busca nuestra edición impresa todos los lunes miércoles y viernes en tu kiosco favorito Noti Tarde la noticia en tus manos el pueblo sigue comunicándose a través del whatsapp popular el chat de Juancho el 0412 377 3910 ese es el telefonito del pueblo mire mensajito de texto galleta los mensajitos ahí está el totoncito el perolito el chicharrón el telefonito de Juan Bimba el chigüirito el chicharrón para que el pueblo se comunique con el solidario de la televisión con su amigo Juancho su hermano Juancho en estos días muy grato el pana Juancho el pana Juancho el tío de las niñas y los niños de Venezuela el padrino de las niñas y los niños de Venezuela el profe Juancho también nos decían por allí con mucho cariño compadre Juancho el compadre del pueblo de Venezuela su amigo y su hermano el solidario de la televisión Juancho 0412 377 3910 sigue activo vibrando candente el tostoncito nos puede enviar por el whatsapp también las imágenes la fotografía los videos su denuncia su solicitud de medicina su servicio público dígalo en el solidario de la televisión que aquí estamos sirviéndole al pueblo las 24 horas al día atendiendo al pueblo noche y día su amigo y su hermano el solidario de la televisión Juancho vamos a activar el whatsapp vamos a activar esta pantalla del chat de Juancho que está escribiendo esta hora nuestro pueblo dígalo y véalo aquí en esta pantalla gigante gracias ahorita usted lo ve aquí pero aquí lo amplificamos y esto es un mensaje que retumba así que usted escríbalo y nos dice Juancho yo quiero verlo allí en esa pantalla gigante del pueblo de Venezuela Juancho buen día transportistas de Guarena Juatire pasaje ida y vuelta 2 millones 400 mil 2 millones 400 mil si pagas con dólares te cuesta 3 millones 500 mil y si pagas con puntos te cuesta 2 millones 500 mil que abuso imagina ya demasiado pagar el pasaje regular representa al mes 48 millones galletas o sea lejos entonces aquí está quien tiene dispuesto esa cantidad y ahí lo dice el pueblo no se puede se lo dice el pueblo ahí está el clamor popular no se puede estos son los abusos que se pretenden cometer en contra del pueblo y quien piensa en el pueblo porque no se hace respetar la autoridad porque no se hace respetar lo que está dispuesto porque no se cumple el bienestar del pueblo no se puede ir en contra del pueblo hay que sentarse hay que llegar a acuerdos pero una vez que se lleguen a esos acuerdos hay que honrar esos acuerdos hay que cumplir con esos acuerdos todas las partes involucradas cada quien exponiendo sus necesidades sus puntos de vista siga lo exponiendo aquí en el solidario de la televisión aquí debatimos aquí lo discutimos y aquí lo planteamos en esta asamblea popular que es el solidario de la televisión 0412 377 3910 vente por acá jorjito ponchame por favor en pantalla completa el whatsapp popular feliz día cuancho feliz día aquí en el hospital Manuel Núñez Tobar en Maturiga Estado Moragas en el cardiovascular para ver a los pacientes le piden la colaboración de 10 o 15 dólares a personas que ni un salario tienen a gente del pueblo ya que es un hospital público entonces como le van a pedir 10 a 15 dólares que es eso siempre juntos el pueblo cuenta con un amigo y un hermano sincero su amigo y su hermano el solidario de la televisión o ancho el pana Juancho atendiendo el pueblo las 24 horas al día al 0412 377 3910 el whatsapp de Juancho el chat popular tenemos mensajito galleta vente por acá vamos a ver la pantalla gigante del pueblo buen día buenos días siempre respondiendo el equipo alegre cordial y atento el super equipazo del solidario de la televisión en Acarigua estado portuguesa estamos padeciendo la falta del vital líquido el agua gas doméstico la luz se va cada rato bueno imagínate tú hasta cuándo no puede ser así no se puede Mario no hay agua no hay gas la luz se va cada rato entonces qué clase qué clase de vida es esa pero así lo expone nuestro pueblo con toda realidad y con toda crudeza en el solidario de la televisión en esta pantalla que sirve al pueblo de Venezuela a las necesidades del pueblo a los problemas del pueblo a las urgencias del pueblo a los reclamos del pueblo y el pueblo se sigue manifestando y se seguirá manifestando a través del programa popular y a través del numerito del pueblo el 0412 377 3910 galleta siga escribiendo siga publicando digalo en el solidario de la televisión donde está ese pueblo que se sigue manifestando a través de su programa a través de esta pantalla del solidario de la televisión con fuerza con fortaleza con esperanza con entusiasmo con ánimo tenemos que cambiar pero lo vamos a lograr y lo vamos a hacer con nuestra lucha y con nuestro coraje y con nuestra valentía vente por acá pónchamelo por favor en pantalla completa mi hermano Carlitos Pérez que nos está acompañando a esta hora gracias Jorito buenos días Wancho siempre ahí vamos a cerrar con ánimo arriba con entusiasmo aquí en Maracaibo parroquia Belancio Pulgar barrio Obrero el clano viene desde marzo del año pasado cobraron el combo del pollo y la mortadela hace tres meses y aún no han despachado en Maracaibo parroquia Belancio Pulgar barrio Jaime Lucinchi el mercal viene fallo siempre y están exigiendo dos dólares en efectivo por la bolsa quisiera saber si ese es el costo galleta es un millón cuánto dos dólares ya eso es cuánto sobrepasa claro usted bueno ahí está los abusos en contra del pueblo el solidario siempre está aquí para seguir luchando con el pueblo de Venezuela denunciando los problemas del pueblo y las injusticias que se cometen en contra del pueblo de Venezuela primeramente con Dios Dios es el más grande siempre con Dios y él nos va dando la fuerza y la potencia y el poder para vencer el bien